Este canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, inauguró la carrera quinta con calle 31 y 44 de la comuna 2. Bueno, esto es una obra que estaba pidiendo la comunidad hace más de 10 años. En un atentado contra la estación de policía del municipio de Pailitas, al sur del Cesar, un patrullero resultó herido tras la explosión de una granada. Por las 8 y 30 de la noche, en el municipio de Pailitas, dos delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de policía. Afortunadamente, allí había parqueada una patrulla que fue la que recibió el mayor impacto de la onda explosiva. El compromiso es entregar esta obra, sea por tarde, el 30 de diciembre, antes de culminar este gobierno, podamos nosotros estar cortando la cinta e inaugurando. Aspiramos, y es un compromiso que tiene el contratista, que en el trimestre pueda estar cerrando obra y entregándonos la urgencia. Hace cuatro años comenzó la remodelación del área de urgencias del hospital Eduardo Arredondo Daza y desde ese tiempo han venido aplazamiento tras aplazamiento y la comunidad no tiene el área de urgencias en el primer centro de nivel 1 que tiene el municipio de Valledupar. Esperamos que con esta protesta que estamos haciendo hoy se rompan las cadenas de la desidia en que ha mantenido este, el principal centro de atención que es el hospital Eduardo Arredondo Daza. Un hombre identificado como Tomás Enrique Márquez, de 49 años, fue asesinado a bala en hecho ocurrido en el sector del Pescaípto, margen derecha del río Guatapurí en Valledupar. En el estadio Armando Maestre de Paballón, continúa la jornada de vacunación para mayores de 50 años. Subtitulado en motocicleta dieron muerte a Elber García, en el municipio de Pelaya, al sur del departamento del Cesar. En este mismo hecho, dos personas resultaron heridas. Hoy se realizó la presentación del equipo jular a este baloncesto. El torneo inicia el próximo 4 de junio y el 7 de junio en el Coliseo Cubierto, Julio Monsalvo. Ya que por situaciones de aglomeración y demás, no vamos a poder atener público, pero sí que le manden toda esa energía a nuestro equipo, así como se le envió el año anterior al equipo profesional de fútbol del salón. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Y atención que hay modificación con respecto al toque de queda, ya que a partir de hoy inicia a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Además, el pico y cédula tampoco va más. Se viene la reactivación económica debido a la petición de algunos sectores, algunos gremios. Nosotros estamos haciendo esta reapertura gradual. En estos momentos sacamos un decreto gracias a la orientación del Ministerio del Interior y tendremos unos toques de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y así sucesivamente, a medida que va pasando el tiempo, estaremos abriendo la ciudad para poder volver a la normalidad. Obviamente, la petición que le hago como alcalde de Valledupar es que continuemos con los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, vamos a seguir insistiendo en estas jornadas de vacunación masiva en nuestro municipio. Se levanta el pico y cédula en Valledupar, se levanta el confinamiento total que veníamos explorando los fines de semana y se impone un toque de queda y ley seca a partir de la medianoche del día de hoy hasta las 5 de la mañana y en la misma franja horaria hasta el próximo martes 8 de junio. De esta manera, aspiramos que en este tiempo la ciudadanía, cada individuo de Valledupar logre demostrar la capacidad protagónica de autocuidado que nos permita con contundencia dar pasos mucho más seguros en la recuperación de estos factores de economía, empleabilidad en nuestro municipio. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar, Avipulet de la Costa. En un atentado contra la estación de policía del municipio de Pailita, al sur del Cesar, un patrullero resultó herido tras la explosión de una granada. La información fue confirmada por el alcalde de la localidad, Carlos Javier Toro, quien según el único reporte que hasta ahora ha emitido la fuerza pública en el municipio, dos sujetos a bordo de una motocicleta serían los responsables de lanzar un artefacto explosivo, Granada, a la unidad policial. Sin embargo, el hecho es materia de investigación por parte de las autoridades locales, por lo que en la mañana de hoy se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el que participará el ejército, policía nacional y autoridades departamentales para establecer acciones y evitar que un hecho como este vuelva a presentarse en Pailitas, un municipio que históricamente ha sido golpeado por la violencia. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra la estación de policía. Afortunadamente, allí había parqueada una patrulla que fue la que recibió el mayor impacto de la onda explosiva, pero lamentablemente uno de nuestros patrulleros, el señor Edelberto Silva, resultó lesionado levemente. Entre tanto, la comunidad de Pailitas se encuentra consternada ante lo sucedido y solicita a las autoridades garantizar la tranquilidad en la zona a través de las acciones con la fuerza pública. En el municipio de Pailitas, durante años ha operado el Ejército de Liberación Nacional ELN, el cual en otras oportunidades se han atribuido atentados ocurridos a la estación de policía. En mayo de 2020, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta armados acabaron con la vida de John Freddy Trujillo Navarro y dejaron herido a su compañero Jaider Carvajalino en un ataque perpetrado en el municipio de Pailitas. En septiembre del mismo año, la estación de policía en Pailitas fue objeto de un atentado de manera simultánea con Curumaní, dejando solo daños materiales. En ese mismo mes, presuntos integrantes del ELN quemaron la maquinaria de una finca en Pailitas, además de registrarse el secuestro de un ganadero de la localidad, lo que evidencia los riesgos que en materia de seguridad ha venido presentando el municipio, cuyos habitantes piden a gritos inmediatas acciones por parte de las autoridades de turno. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez, número trece, c ciento nueve, Valledupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez, número trece, c ciento nueve, Valledupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Multiservicios y mantrimientos del Cesar, S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle veintidós, número catorce once, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar, S.A.S. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilamos su presunción. En tu par es vida, es progreso. En tu par, garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web, www.entupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en tu par es de todos. ¡En tu par! La colisión de dos vehículos al norte de Valledupar en jurisdicción del corregimiento de Vadillo dejó como saldo una mujer fallecida. En el siniestro vial, además, resultaron lesionadas cinco personas que se transportaban en los vehículos implicados. Donde el vehículo camioneta Placas HSL-035, conducido por Enrique Riza, colisionó con el vehículo Placas ZIL-483, conducido por Jairo Velázquez, resultando lesionado con trauma en rostro, trauma de tora cerrado y politraumatismos en extremidades inferiores. Y sus acompañantes, Doralba Borges, de 56 años, resulta lesionada con politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Jairé Velázquez, de 16 años, resulta lesionada con trauma cráneo encefálico leve y fractura de clavícula izquierda. El niño Jairo Velázquez, de 13 años, resulta lesionado con trauma cráneo encefálico leve y herida abierta en rodilla derecha. La niña Sofía Velázquez, de 10 años, resulta lesionada con trauma cráneo encefálico leve y herida abierta en rodilla derecha.